Patricio Apata, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Camarones, señaló que en el periodo de cuatro años donde ha ejercido el cargo como dirigente vecinal de la comuna, nunca el alcalde Iván Romero los ha tomado en cuenta. Pero lo que es más les afecta como vecinos de Camarones, es que en una comuna donde hay una cierta cantidad de votantes en las elecciones, especialmente las municipales, aparezcan más electores de otras comunas a votar, dejando sin opción a los pobladores de la localidad. Que las organizaciones sociales de la comuna no son consideradas por el actual alcalde en todas las actividades o ceremonias que realiza en la comuna. Su actuar es netamente selectivo, ya nos sentimos marginados de su actuar. Todo este periodo con el alcalde se ha conversado bastante, pero la verdad es que el alcalde no nos escucha, no nos escucha, él hace a su manera acerca del acarreo para las próximas elecciones, en las elecciones municipales. No es correcto que en una comuna no tenga más de 700 votantes, que hoy en las elecciones municipales hay más de 4.000 a 5.000 votantes. El dirigente señala que esta situación perjudica a los pobladores de la comuna al no recibir los beneficios que les corresponde por ley, como el programa Puente, donde la municipalidad entrega el estudio de las fichas de protección social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.